En mi 30-30 me voy a marchar, entro son las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Siqueiros es un poderoso personaje del siglo XX y un artista experimental de vanguardia. El precursor del muralismo callejero. Explorador de nuevos materiales y herramientas industriales para aplicar a la pintura. Un artista público que comenzó a integrar a su composición pictórica elementos de los nuevos lenguajes de la comunicación de masas, como la animación y el cine. Es uno de los precursores del action painting. Maestro de Jackson Pollock. Soldado republicano en la guerra civil española. Exploramos su responsabilidad en un atentado contra León Trotsky. Siqueiros es de las complejas personalidades que expresan a cabalidad el pensamiento antifascista desde el campo comunista. Que unió a diversos artistas de vanguardia como él, víctimas del universo autoritario de los franquistas y los nazifascistas.